Hola que tal, que tal, buenas noches, aquí Siberian Airsoft En esta ocasión ya les traje el video completo de la puesta de lo que es la cabeza del pistón Y esperé un tiempo para traerle a mi réplica lo que es la cabeza de cilindro Master Mods igual Dos O-rings de sellado, O-ring en forma de cono de la parte de adentro del cilindro Para mayor escape y menos fuga, todo se concentre más en lo que es la bocacha Y O-ring, tres cuartos de O-ring en la parte de enfrente para amortiguar los golpes directamente del pistón Ahora, lo que vamos a hacer es quitar esta partecita, pasarlo hacia acá Este es el nozzle Esta pequeña bocachita es la que empuja Junto con el tapet place, hacen un mecanismo que empuja las BBs directamente desde el cargador a la cámara de Hop-Up A la recámara de Hop-Up, pero antes de ser disparadas Disculpen, ahorita se me está trabando un poquito la lengua Es lo que vamos a hacer de inicio Ok De inicio lo que vamos a hacer es engrasar la parte interior del cilindro Para que recuerden uso de esta grasa Esta grasa me sirve muy bien para todos los mecanismos No se barre, no deja tanto moco No es tan viscosa, pero tampoco es tan soluble Por así decirlo Y la verdad me ha ayudado bastante a lo que son los trabajos que he hecho de todo esto De eso Limpiemos el sobrante Y lo que vamos a hacer es meter la cabeza de pistón Vean como ya después de esto Vamos a sobrarle los, quitante los sobrantes Ya se los quitamos y podemos ver que resbala sin problema Tanto de un lado como de otro Asegúrense siempre de eso, no solo con esta grasa, sino con todas Ahora que sigue Sigue Ponerle grasa a esta parte De la bocachita De la cabeza de cilindro Ahorita les explicaré por qué Para cada nozzle Es necesario engrasar esta parte Ya que es en la que entra en contacto siempre Aparte para evitar que se atore Y así Es para que no haya cierta fuga de aire En el caso de los nozzles con orrin interno en la parte de acá Parte muy adentro de acá Los nozzles con orrin interno en la parte de adentro Solo no es necesario poner tanta grasa Ya que eso se atoritzada en la parte de adentro en compensation Ya que eso hace los nozzles con orrin adentro Hacen un mejor sellado y un mejor pliegue es mejor y evita mucha pérdida de aire ahora que es lo que vamos a hacer vamos a zafar este resortito que es el que conecta el tappet este es el tappet lo que vamos a hacer es insertarlo y que quede así listo ahora que ya quedó lo que yo hago es meter acá la cabeza de cilindro vamos a engrasarlo un poquito de acá para evitar cualquier tipo de fuga recuerden siempre no echar tanta grasa porque en lugar de escupirnos aire lo que nos va a escupir es la grasa deben de ir buscando un punto intermedio en el cual si poner en el saber cual ponerle bastante en que lado si en cuales no y con lo paré por un ratito porque tuve un inconveniente aquí apenas este ya lo la he puesto la cabeza de pistón es un poco difícil es un poco difícil cuando es orrin de doble sellado o doble orrin ya que con salirse nomás un poco tienes que volver a meterlo yo este orrin lo meto desde la parte de arriba hasta la parte de abajo lo meto así y empujo ya después de que entro lo empujo y quedo listo y ahora lo que nos vamos a percatar es de que ya no se tiene que mover y lo que buscamos siempre en lo que es esta parte es una buena presión vean por ejemplo si yo lo pongo hasta acá afuera lo tapo me cuesta igual para jalarlo eso significa que hay una buena presión del aire que se encuentra dentro del cilindro así que eso es de que una buena señal de que has engrasado bien de que no hay sobrantes y más que nada de que pues va todo bien de ahí por los babosos se me sale últimamente se me ha estado cayendo más de lo normal las cosas desconozco porque tal vez si tenga que ver como van mis manos es un poco difícil pero no hay problema van a ver van a ver van a ver ustedes como queda bien esto aparte de no ser la primera vez pero pues hay que siempre ir tratando de mejorar todo y pues no solo esto también varias cosas de nuestra vida ahora que ya está todo aquí completo lo vamos a insertar todo en el gearbox como pueden ver ya ha quedado fijo ya quedó fijo el pistón lo tenemos que poner exactamente en esta línea que es la línea de guía del pistón lo que hace esto es que cuando el pistón se encuentre en movimiento hacia la parte de atrás mantener el mismo la misma distancia mantener el mismo rumbo que no se pliegue no se cuele porque o se puede ir al revés o no pueden quedar los dientes mal y aparte se puede enchoacar o romper los dientes de ya sea de aquí del engrane o del pistón ahora siguiente sequen cada que puedan o si sienten las manos muy grasosas quítense las con con papel quítense la grasa porque nos vamos a engrasar más y vamos a hacer un batidillo y eso es lo que tratamos de evitar ahora yo meto lo que es aquí este lo paso y listo ese es mi método para poner este tipo de resorte sirve muy bien y luego te hace un buen apoyo vamos a engrasar lo que son estas partes de las guías y ahora vamos a poner lo que es el gatillo este gatillo me da muchos problemas no me gusta voy a tratar voy a ver si lo puedo cambiar porque cuando solo quiero cambiar una cosa que en este caso fue esto se desensambla todo y si es un poquitín molesto bueno no un poquitín si es mucho muy molesto que otra cosa que otra cosa ah mira miren pues para aquellos que quieran lo que es hacerle un grade a su réplica lo primero que les voy a recomendar es cambiar la cabeza del pistón o la cabeza del cilindro cualquiera de esas dos cosas puede mejorar tanto la precisión como la fuerza el motor si sería un buen cambio pero no sirve un buen motor si no tienes un buen gearbox tienes que mínimo meterle un poquito más de más de cash a lo que es esto para que sea un buen rendimiento en mi caso yo adquirí un me compré un motor G&G de 18 mil revoluciones por minuto ya está usado lo compré en una tienda hoy igual hice contacto con alguien y este pero no está esto no está tan fregado los dientes son una maravilla están como si fueran nuevos G&G hablando de eso G&G es una marca reconocida a nivel internacional y los que juegan Airsoft no me van a dejar mentir que ha hecho muy buenas réplicas ha tenido no que otro fallo con más que nada y criticado por muchos con el ARP9 por ser barata y porque tiene uno que otro mal interno no me acuerdo si es parte de los engranes este ha habido un poco de quejas pero de ahí en fuera todas las réplicas G&G ya sean este de Combat Machine que es una subcategoría que se puede decir que es más barata que G&G o más barata que originalmente G&G o la otra la plus de G&G no recuerdo cuál es la las marcas plus de G&G las pueden encontrar en RK de más o menos subfusiles en la tienda de Airsoft Zone nos recomiendo mucho esa tienda y es donde compré la cabeza de cilindro y la cabeza de pistón una muy buena tienda y pues qué más según yo no está ahí luego sé que cuando se tiene que platicar de unas cosas se me van en otras ahora lo que vamos a hacer es empezar a lubricar este pequeño engrane el chiquito para que haga un buen contacto y sin fisuras sobre el otro el otro los otros dientes del motor mentira estos grandes son los que hacen si 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 ya la estaba yo cagando una disculpa si es que si es que escucharon mal o bueno si es que si es que lo dije mal pero si este es el que hace contacto con el motor y este es el que hace contacto con los demás engranes ya por último antes de cerrar lo primero que vamos a hacer es ponerla antireversa esta madre de plano la odio es que el ponerla no es difícil es el mantenerla quieta después de que se le haya puesto este engrane y este engrane que no se salte ven como se alza un poquito ay es un minuto estos cables estos cables los pienso cambiar luego los que los que he visto que han subido de buena calidad creo que es marca no me acuerdo si sabe no recuerdo bien corríganme en los comentarios creo que es cybergun o algo parecido el chiste es que tiene un simbolito así como hexágono circular en lo que son sus productos porfa recuérdenme o más al rato lo busco una de esas dos ya por último que vamos a hacer es preparar rápidamente la carcasa ver que todo está bien ensamblado y empezar a colocar la tapa del gearbox pero 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 aún no porque tenemos que meter bien el resorte ponemos los dedos aquí y acá en el pistón y en la parte de hasta acá porque evitando tocar otro tipo de material dentro otro tipo de cosas dentro del gearbox que fue lo que toqué por error el condenado gatillo que tanto borrezco ahora que ya quedó lo que vamos a hacer es presionar tanto chingas eso digo creo que voy a buscar la forma de soldarle un resorte directo al gatillo soldárselo directo si acá está un poquito chiquemos bien la antirevesa chiquemos que no se haya levantado demasiado listo lo que vamos a hacer es empezar a ponerlo desde la parte de enfrente ahora asentamos aquí asentamos acá y vamos haciendo que se asiente poco a poco todo el gearbox vamos aquí poco a poco metiendo empujando y listo ahí lo tenemos ya cerrado el gearbox ya no vuelvo a hacer esto bueno lo más seguro es que sí pues sí eso me estoy dedicando para ustedes porque pues ¿qué es lo que se busca con este canal hablando de? pues más que nada que ustedes como jugadores de Airsoft que me están viendo en estos momentos que vean que no es malo que le metan un poquito de de mano a su réplica que no le tengan miedo que hay veces en las que uno dice no pues sí soy medio tonto o de plano no arreglo lo que desarmo para eso es esto para eso es este vídeo para que yo con el poco conocimiento con el poco conocimiento que tengo y que voy adquiriendo más cada día no se creen ya me descargué unos manuales de una página no me acuerdo como se llama la página pero los descargué en inglés pdf pues los traduzco los checo los voy comprendiendo para irles trayendo lo que es el vídeo los componentes todo lo relacionado a esto que es el mantenimiento y el mantenimiento arreglo upgrade de todo esto de estos pequeños juguetitos de estos pequeños juguetitos que usamos para este bonito deporte el para el airsoft próximamente les traeré vídeo en la tienda les dejaré el link de la tienda táctica en esa tienda táctica tenemos desde mochilas pachalecos pantalones mallas o shemax de red de todo y próximamente les andaremos trayendo más y aparte en esa tienda estoy vendiendo lo que son las réplicas de un compañero de equipo que por y razón le pasó en su cuerpo fue a llegar al hospital y pues le tiene que pagar y pues quiso vender sus cosas le pregunté que si había problema de que yo moviera un poco de lo que son las réplicas me dijo que no obviamente cada que una persona quiera comprar una réplica pues me aseguro de primero checar como es porque no queremos que hablando en términos legales no queremos que este sea lo vean como un deporte que fomenta a la violencia cuando no es así lo que queremos es que sea un deporte que una muchos muchos desconocidos que se unan un deporte y en ese en este deporte que es lo bueno o que es lo importante para mi el conocer gente conoces gente que a veces o tiene un poquito más de hablando monetariamente dinero poco dinero que alguien que si se compra ves todo y alguien que pues no se compra mucho pero está bien equipado no estoy mal diciendo o diciendo que los que están más equipados son mejores porque la neta no cada uno se divierte en este juego como puede muchos no me dejarán mentir que las primeras pistolitas de balinas fueron las de la feria o de diábolos de perdigón o de balín o de balín metálico son las de la feria que es lo que les gustó esto y pueden hacer algo recreativo que no afecta a muchos otra cosa que aparte de esto si se le debe de decir muchos entender es que el airsoft no es un hobby si es un hobby pero a la vez no así como mismo es un deporte completo verán no le podemos decir que es un hobby porque en el momento en el que nos estén preguntando ya sea en una entrevista o simplemente practicarlo o que en unos nacionales que tú tienes que viajar con tu réplica y cosas así o regresando del campo que te digan ¿para qué usa esto? ¿tú qué vas a decir? no pues es un hobby pues qué hobby tan raro se me llevo sus cosas esto lo chequé en la página de 1911 airsoft fue en una de las noticias de ámbitos legales ya sea hablaron personas de aquí de México no me acuerdo si de Chile de Argentina o Perú por ahí más o menos creo que de Colombia tal vez sinceramente no me acuerdo pero en que todos estaban de acuerdo en el en el verbo y en la palabra de decirle que es un deporte que es una acción deportiva porque para que vayan viendo que este deporte no tiene nada de malo que hay mucha gente que no sabe distinguir es válido pero pues lo que se busca es evitar con ese tipo de personas compartir este deporte porque no por uno van a pagar todos estarán de acuerdo ahora vamos a meter lo que es el gearbox a la carcasa lo que vamos a hacer es poner la carcasa el selector si es de un solo lado que se encuentra por lo general del lado izquierdo si el selector está del lado izquierdo lo que vamos a hacer es pasarlo de safe a semi en un ángulo de 45 grados para los que manejan el la caja de cambios y la carcasa ambidiestra tienen que separar tanto de un lado como del otro dos tornillos que se unen por dentro para el para la selección es así las deben de colocar las engranes como lo podrán ver en el primer video que hice acerca del cambio los engranes chiquitos de aquí afuera tienen que quedar al ras de esto ahora lo que vamos a hacer es meter este del lado que está aquí este planito este gearbox bueno mi gearbox me está dando muchos problemas con eso desconozco la razón voy a buscar el porqué porque ya cada que le es la tercer mejora que le hago a esto ya cada que trato de meter lo que es el asegurador de este lado se traba mucho y pues sinceramente no me está gustando bastante pero pues como podemos ver ya quedó ay ya se me estaba subiendo los dejó cortes a la garganta disculpen la palabra y eso porque youtube youtube dice no palabras malas vamos a colocar esto para los tornillos acuérdense de buscar siempre la medida adecuada porque cuando no lo es créanme que es un pedote el andarle buscando una nueva llave un nuevo tornillo o incluso cómo zafarlo y a mí si se me hace molesto no es ustedes lo siguiente es ir ya poniendo la culata o la empuñadura sí porque la culata es la parte de atrás empuñadura no soy malo para recordar bueno no a veces bueno sí pero lo pasamos a safe para evitar cualquier tipo de problema ahora que ya vimos que ya quedó vamos a empezar a poner los tornillos que sostienen la empuñadura al gearbox y al resto del cuerpo esto sí es bastante difícil se los se los aseguro voy a agarrar el destornillador porque este me lo voy a desesperar ahora sí cada que vayan ustedes a lo que es arreglar su réplica asegúrense de tener no buenas cosas sino algo que les apoye más como por ejemplo unos desarmadores con imantación imantación buena no como este que nomás lo giro y ahí está es maniobrarle mucho y la verdad he estado pensando comprar la cámara copro el problema es que en la gopro no puedo ver bien como va esto de ponerle las tornillos a unas cosas o a las cosas de hecho así como muy internas a mí lo que más el que más se me complica es de hecho este el poner la empuñadura ya casi entra ya casi entra canijo vean como esta debe de ir como ven ahí está el puntito este negro ahí ya está el tornillo lo que tenemos que hacer es poner el tornillo en diagonal en el caso en el de las empuñaduras que tengan dos tornillos siempre pongalos en diagonal y en el caso de que tenga cuatro pongale los cuatro aunque si puede comprarle los otros tornillos para mayor seguridad cómpralos aprovechen las oportunidades cada que puedan aprovechen no se queden con el miedo las cosas o esperando las cosas no más necesito que entre esta cochinada listo entró y lo gira un poco ya quedó siempre me torno más en estos ya no les aparte arreglé lo que es una réplica estar es fn scar l de gas y debo decir que si me se me complicó bastante vemos que funciona bien vamos 6 semi y auto todo bien ahora lo que vamos a hacer es meter el motor asegúrense bien de poner las cosas del motor las conexiones porque hay algunas conexiones que de plano parecen gusano yo en mi caso yo para las réplicas las pongo un lado a lado no sé qué tan beneficioso qué tan bueno sea eso pero a mí me ha funcionado bien y fíjense que no he tenido problemas algunos también otra si ustedes lo que quieren es de nuevo mejorar el desempeño o quieren que sea más rápida o más fuerte busquen en grandes para las cosas que son engranes de alto torque para fuerza y engranes de alta velocidad si quieren disparar rápido no le pongan cualquier tipo de engrane un motor más poderoso si es que no cambian los engranes o les dan su buen mantenimiento en el caso del engrane que dije que estaba limpio lo mandé a hacer en un torno lo mandé a hacer este a la medida pero lo mandé a hacer de acero pero acero puro y más y quiero pensar les traeré video y detalles más adelante de que me va a funcionar bien y me va a los tornillos de esta parte del motor estos tornillos siempre metan los uno a uno como pueden ver los puse pero no los apreté abrieten los poco a poco para que ni un lado ni otro del motor esté más arriba vayan de calculando bien vayan sintiendo la fuerza de cómo se va apretando vayan ustedes calculando no lo hagan a la rambo de aventadas pero sí háganlo con cuidado y háganlo bien listo está listo de hecho le faltó le quité lo que es el segurito de aquí de la parte de la recámara porque no nomás me estorbaba cuando requería reabrir la cámara y aparte ni tenía función ahora ya pueden ver que está bien pero pues nada el chiste es que se vea se va guapitín el agua paroso ahora vamos a checar que tenga un buen funcionamiento para pasarla directamente ya al guarda manos para terminar de armar mentira a ponerle la culata tenemos aquí la batería yo son la titán 11.1 pero también quiero comprarme una titán 7.4 porque pues para alargar un poco la batería de mentira para alargar un poco la vida del giro pero ir viendo entre voltajes medios que sea para la friega una para el disfrute el otro y posible maniobrando más que nada va prueba 6 sin disparar conectada prueba se me y 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 De maravilla, no se preocupen si se empieza a atorar un poquito por el inicio, si no lo escuchan muy fuerte a la tore o que se trabe mucho. Lo que va a suceder es que se van a empezar a sentar, ¿qué significa sentar? Se van a empezar a acomodar de buena forma los engranes respecto a cómo es las cosas. De nuevo. ¡Gracias! Todo bien, sin sobrecalentarse. Así que, va bien el proceso. Y ahora, por último, ¿qué vamos a hacer? Colocar... Colocar la culata. Para colocar la culata lo que vamos a hacer es pasar estos cables de forma alineada. Podemos ver que el rojo está del lado derecho y el negro está del lado izquierdo. Vamos a hacer lo más posible que quede, o lo posible, porque quede alineada. Metemos primero lo que son los anillos para... No sé cómo se llama bien. Yo lo conozco por el agujerito para ganchear. Ahora, lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es colocar la culata de nuevo. No sé si se puede ver, no creo. No, no se ve mucho, pero hay más o menos. Lo que vamos a hacer es meter el tornillo dentro de este... De este círculo luna, que es el que hace que se termine de sostener. Nunca lo barran, yo lo hice, no estuvo muy bonito. No hagan cosas que no. Yo estoy experimentando para que ustedes no lo hagan. Por favor, no lo hagan. No lo barran o que se atora y se ponen a limarlo. No lo hagan para nada. Lo único que van a hacer es que la culata quede floja. Va a entrar bien. No digo que no. Pero va a quedar flojo como no tienen idea. Se las va a caer. Se me cayó en el juego. Y no, 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 no. Mejor no lo intenten. Ya lo intenté. Les estoy platicando mi experiencia. ¿Qué es lo que yo hago? Experimento con mi réplica. Cuando experimento, veo que tenga buena funcionalidad, que todo esté correcto. Y más que nada, que todo esté correcto. Que funcione bien. Y ya le hemos puesto la culata. Ahora, lo último y el paso importante acerca de este pequeño video trayecto que les he traído de video. Es el cómo ponerle todo el recibidor. Porque sí varía bastante. En lo que son las réplicas M4, hay algunas que son de quebrar el cañón. Otras de solo separarlo. En el caso de la mayoría, es la mayoría, si no es que todas, porque solo me ha tocado ver una de quiebre de cañón, se instalan de esta forma. Bueno, tenemos aquí el recibidor. Para el recibidor, el hop-up, o bueno, el cañón completo. Yo lo que hice fue ponerle un O-ring del tamaño del cañón. Pero que no sobrepasara el del hop-up. Bien, es de este tamaño. Entra perfecto. Y no sobrepasa el hop-up. Ahora vamos a insertarlo. Sí, me cayó el resorte. Ay. Ay, no. Ni modo. Así pasa cuando sucede. Ni modo. También experimenté con el resorte. Vean cómo quedó un poco flojo. O no un poco, sino que sí se cayó. Pero pues, el chiste para muchos o para mí, es que tenga una buena funcionalidad. Ahora, vamos a meterlo poco a poco. Lo vamos a meter de esta forma. Que entre así. Hasta que tope. Y que se pueda meter este perno. Aquí. Listo. Y como pueden ver. Ya quedó funcional. Uf. Fue algo un poquito cansado. Pero quedó todo correcto. Y viene. Entonces, hasta aquí el video del cambio. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Suscríbete. No. Si puedes, por favor. Para que yo les traiga un poco de más contenido. Me gusta hacer esto. Me gusta hacer esto. Y pues, es un hobby el hacer el video. Para este bonito deporte. Ahí está. Bien dicho. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Chau. Chau.